Música Eran las dos de la madrugada cuando la familia Cabrera se enteró que su hermana Chila se había accidentado en un avión. Nos enteramos ya como a eso de las 8 de la mañana que ya ella estaba un poquito mejor en el hospital, la estaban atendiendo, ya pudimos hacer la comunicación con una persona donde ella iba a residir. Aparte del susto, la impotencia de estar tan lejos y no poder hacer nada fue y es muy grande. Todos quedaron petrificados, su hermana, un accidente de avión era realmente sorprendente, como el hecho de estar viva. Eso fue un milagro y pues darle agradecimiento al piloto, a toda la tripulación, a los medios de socorro, a la misma gente de allá de San Andrés, los médicos que atendieron rápidamente toda la emergencia. Lo más impresionante es que Cecilia solo sufrió fracturas en su nariz y algunos golpes. Posteriormente pudimos ya conversar con ella, nos manifestaba que se le había fracturado la nariz en tres partes, que ella no se podía ver en el espejo. Le duele mucho, mucho las piernas, las caderas, las contusiones son bastante grandes. Pero ahora la angustia es mayor, no saben qué hacer. Cecilia no sabe del paradero de sus pertenencias y la familia intenta viajar, así sea uno solo de sus hijos. El consuelo para Cecilia y su familia es que volvieron todos a nacer, por la gran tranquilidad de saberla con vida.